Atacá La ciudad de la pérdida te impone un maleficio lo que te deja temporalmente menos ágil Nunca, nunca ha visto una teta en tu vida A ver A ver qué Ah, quiero ver una teta El de las tetas, Carlos Acá está el team, dale Te toco una balada ¿Cuándo me sale ver una teta? 50 pesos me sirve Pero... 50 pesos me sirve, no tengo que... Abrí otra puerta, eh Abrí otra puerta ¿Qué me metió Manuel en el inventario? Tienes que pagar, flaco Me sacaron el oro ¡Prueba del hoyo! ¡Prueba del hoyo!